¿Qué es la ley de las víctimas? En esta ley 28.000 millones de pesos, lo cual representa un incremento de un 265% respecto de los fondos originalmente previstos. Básicamente son cuatro objetivos. Lo primero es proteger a las víctimas porque esta ley no se aplica a todos los delitos, no se aplica a los delitos graves. Hay delitos excluidos que son los delitos graves. Y además a la víctima se la protege a través del basalete electrónico que se le instala a la persona que ha sido su agresor en los casos de violencia intrafamiliar y en los casos de delitos sexuales. El segundo objetivo es permitir la reinserción de las personas condenadas porque, por ejemplo, aquellas personas que hayan cometido un delito motivados por su adicción al alcohol o a las drogas se les va a dar un tratamiento y se les va a hacer un plan de reinserción especial. Adicionalmente se va a poder, es el tercer objetivo de la ley, controlar mejor el cumplimiento de las penas a través de audiencias o de una supervisión muy intensa por parte de los jueces. Y además a través del monitoreo telemático a través de lo que se llama el basalete electrónico. Y por último también tiene por objeto utilizar racionalmente las cárceles. Hoy día hay muchísimas personas, miles de personas que están en la cárcel por no tener recursos para pagar una multa. Hay mucha gente que no tiene 7.000 pesos para pagar una multa y por esos 7.000 pesos se va a la cárcel. Todo lo que queremos es que esas personas cumplan trabajo comunitario. Y eso significa, por ejemplo, limpiar una plaza, poder limpiar un muro que está rayado por un grafiti. Estamos contratando casi más de 350 personas que van a trabajar específicamente en la reinserción. Estamos licitando el monitoreo telemático, o sea, la tecnología y además estamos capacitando a todos los jueces, fiscales y defensores a lo largo de todo el país. Ese proceso va a tomar algunos meses, sobre todo el proceso de licitación. Y pensamos que vamos a partir a fines, en último trimestre del próximo año. Bueno, el impacto es fundamental porque con esta ley se va a permitir que las personas se hagan responsables de sus delitos, que cumplan sus condenas, que no reincidan y que se reinserten en la sociedad estos delincuentes primerizos. Por lo tanto se traduce en una mucho mayor seguridad pública y por lo tanto el mayor paso sea para todos y para todas. Gracias por ver el video.